Hola amigos, bienvenidos a ToyTester. Hoy, Dinomarino y Claudio, el Brachiosaurio, tienen preparado un experimento súper, súper, súper loco. Me da muchísimo miedo preguntar, pero estoy viendo sangre falsa. ¿Pero qué queréis hacer, chicos? Pues muy fácil. Lo que queremos hacer es que nazca un huevo de dinosaurio en sangre. Sí, y nuestra primera idea era utilizar sangre real, pero luego nos hemos dado cuenta de que eso era demasiado. Uf, menos mal, hombre. Claro que sí, no hay que estar tan locos. Claro, así que hemos conseguido sangre falsa, de la que se utiliza para Halloween, y tenemos un poquito de agua para mezclarla. Y el huevo de dinosaurio, claro. Madre mía, estáis muy, muy, muy locos, ¿eh? Sí, pero va a ser muy divertido. Van a hacer un huevo de dinosaurio en sangre. ¿Qué va a pasar? No tenemos ni idea. A lo mejor se cree que es sangre de verdad y le da miedo y no nace. Ay, 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 no lo sé. Solo sé que tenéis una locura de ideas. Mirad, aquí tenemos la sangre falsa que han traído Dino y Claudio. Y aquí tenemos un vasito con agua. Voy a echarla. ¡Buf! Mirad, es súper real. Ay, 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 me da muchísima impresión. Yo no puedo ni mirar, ¿eh? ¡Uy! Mirad. Por favor, qué cosa. Ay, da mucha impresión esto. Bueno, voy a removerla. Ay, mirad cómo se quedan los hilitos de la sangre. Ay, yo me estoy mareando, ¿eh? Yo me estoy mareando, chicos. Bueno, a ver, venga, venga, vamos a ser fuertes. Vamos a remover bien. Así, la sangre. Perfecto. Así, de verdad, que Dino y Claudio tienen unas ideas más locas. Bueno, y aquí tenemos el huevo de dinosaurio, que os lo voy a enseñar muy bien antes de meterlo dentro de la sangre. Es un huevo de colores, en concreto de color verde y negro. Y mirad qué bonito es. Hay que reconocer que es un huevo espectacular. Dentro de este huevo hay un dinosaurio. Estos huevos se ponen en un vaso de agua y cuando pasa un día, empiezan a romper el cascarón y nacen. Lo que pasa es que ahora lo vamos a meter en sangre. Entonces, no tengo ni idea de lo que puede ocurrir. ¡Allá vamos! Mirad, de momento está flotando. ¡Oh, oh, chicos! Esto no pinta bien, ¿eh? El huevo tendría que hundirse. Voy a ver si puedo ayudarlo un poquito a que se sumerja dentro del vaso. Bueno, lo dejaremos así. ¡Oh, sangre, sangre! ¡Veo sangre! ¡Ha venido un tiburón! ¡Sí, es que he visto sangre! ¡Tiburón, tiburón! ¡Pero que la sangre es falsa! De eso nada. Sé reconocer perfectamente el olor de la sangre fresca. Y esta sangre de aquí es muy fresca. ¡Oh, me la voy a comer! ¡Que no, no, tiburón! ¡Que de verdad que es falsa! No sé si te creo. ¡Que sí, que sí, tiburón! ¡Que es falsa! ¡Que estamos haciendo un experimento con este huevo! ¡No te lo comas, por favor! ¡Tiene que nacer! ¡Uy, no lo sé! ¡Eso va contra mis instintos, amigos! Bueno, no me lo voy a comer porque está muy duro. Me voy a esperar a que nazca y luego decidiré si me lo como o no me lo como. ¡Ay, ya la hemos liado! ¡Ha venido un tiburón guiado por la sangre! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cree que es de verdad! ¡Se ha sugestionado! ¡No, tiburón, de verdad! ¡Que es de mentira! ¡Mirad! ¡El cascarón ha empezado a romperse! ¡Eh, eh, que estoy hasta aquí! ¡Venga, vamos a sacarlo! ¡Tiburón, te puedes apartar, por favor! Es que resulta bastante intimidante. No creo que el dinosaurio quiera nacer así en estas circunstancias. ¡Me voy a quedar aquí porque ya os he dicho que si es sangre de verdad tengo que actuar! ¡Ay, qué cansino con la sangre de verdad! Que no, que es sangre falsa, que la hemos comprado para Halloween y ahora hemos aprovechado la que nos ha sobrado para hacer un experimento. Ya verás, te vas a decepcionar. Bueno, venga, vamos a sacar al dinosaurio de aquí y a ver lo que ocurre. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, qué emoción! ¡Mirad! ¡Aquí lo tenemos! ¡Es súper pequeñito! Es un dinosaurio que ha nacido en un vaso de sangre. ¡Uy! ¡Qué bonito es, ¿verdad? Me gusta muchísimo la forma que tiene y no parece que tenga ningún color rojo. ¡Qué suerte! ¡Hola! ¡Soy el dinosaurio que ha nacido! ¡Soy un poco vampiro! ¡Me gusta morder! ¡No, no, no! ¿Te puedo morder el dedo? ¡No, no, no! ¡A mí no me muerdas, eh! ¡Muerde a los otros dinosaurios! ¡Es que necesito sangre porque soy un vampiro! ¡He nacido en sangre y ahora necesito alimentarme de sangre para poder crecer! ¡No, no, no! ¡De eso nada! ¡A mí los dedos no me los toques! Bueno, pues a ver, presentadme a estos dinosaurios que hay aquí. Mira, este es Claudio. ¡Te voy a morder el cuello, Claudio! ¡Ja, ja! ¡Pero si me haces cosquillas! ¡Que eres muy pequeñajo, hombre! ¡No te creas que me asustas! ¡Ja, ja! ¡Me haces cosquillas! ¡Me haces cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me haces cosquillas! ¡De verdad! ¡No lo intentes! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, que no lo intentes! ¡En serio! ¡Que es que no tienes fuerza todavía! A ver, a ti... ¡Ja, ja! ¡A mí también me haces cosquillas, dinosaurio! ¡Ja, ja! ¡Nada! ¡No lo intentes! ¡No lo intentes! ¡Eres muy pequeñajo! ¡No nos intimidas! ¡No nos asustas! ¡Ja, ja! Bueno, bueno, bueno! Me parece que el dinosaurio ha nacido un poco vampirito, ¿eh? Claro, es que ha nacido en sangre. Dinosaurio, yo tengo una idea para que te hagas grande y asustes a Claudio y a Dino. Mira, te vamos a meter dentro de este bote con agua, porque estos dinosaurios cuando se sumergen en agua y pasa un día o dos, crecen un montón. Así que venga, lo vamos a meter dentro del bote con agua y a ver si cuando es más grande les asusta un poquito más. Aquí lo dejamos y recordad, tenemos que esperar unas horitas. Pues ya ha crecido nuestro dinosaurio, mirad, se ha hecho un poco más grande, ¿verdad? A ver, a ver, a ver... ¡Ay, qué grande! Es mucho más grande, las patas le han crecido un montón y el cuerpo también. A ver si ahora se asustan más Dino y Claudio, porque la verdad es que ya intimida un poco más. ¡Uy, uy, uy! ¡No me muerdas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Que ahora sí que me das miedo! ¡No, no, no! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! ¡Ay, no me muerdas! Yo me escondo, yo me escondo. ¡Muerda a Claudio! A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡A mí también me da miedo! ¡A mí también me da miedo! ¡Me escondo, me escondo! Venga, pues a por el tiburón, que antes te quería comer. ¡Ah! ¡Mu, mu, 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 mu! ¡Me voy, me voy! ¡Uh, yo me voy al agua! ¡Uh! ¡Jiji! ¡Lo he conseguido! ¡He crecido y ahora sí que asusto! ¡Bien! ¡Por fin soy un vampiro dinosaurio que asusta! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a ToyTester! Hoy tenemos un experimento súper chuli. Y es que vamos a meter un huevo de dinosaurio en agua hirviendo. Y nos acompañan Marshall y Sky de la Patrulla Canina. ¡Sí! ¡Hola! Es que no nos lo queríamos perder. Esto va a ser súper, súper guay. ¡Ay, Marshall! Estoy tan nerviosa. ¡Ya! ¡Yo también, Sky! Yo no sé qué va a pasar cuando metamos el huevo de dinosaurio en agua hirviendo. ¡Ay, ni yo! ¿Te imaginas que se cuece o se hace al vapor? ¡Ay, ay! Yo qué sé. Pueden pasar tantísimas cosas. Pero venga, lo mejor será que cuanto antes lo averigüemos. ¡Sí, sí! ¿Tú estás preparada, Sky? Esto puede ser muy impactante, ¿eh? Seguro que estás mentalizada de lo que vamos a hacer. Vamos a meter un huevo de dinosaurio de verdad en agua hirviendo. ¡Sí, Marshall! ¡Sí! Estoy súper mentalizada. A ver, te confieso que también estoy un poco nerviosa. Porque lo que puede pasar es imprevisible. ¡Sí! Imprevisible del todo. Pero es verdad que nosotros estamos acostumbrados a misiones muy complejas. Sí, eso es verdad, Marshall. Tienes razón. Siempre vivimos situaciones geniales. Bueno, chicos. Pues aquí tenemos el cazo de agua hirviendo. ¡Ay, ay, ay! Y aquí tenemos el huevo de dinosaurio. Mirad, es un huevo de dinosaurio blanco. De los típicos que se meten en agua normal. Y al cabo de 12-24 horas, el dinosaurio empieza a romper el cascarón y sale del huevo. Pero nosotros no lo vamos a poner en agua normal. Nos lo vamos a llevar al fuego. Aquí tenemos el huevo de dinosaurio. A ver si se ve algo por el agujerito. ¡Ay, ay, ay! Está muy oscuro. Bueno, pues el huevo al cazo. ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta aquí todo normal. Ay, dinosaurio. Tranquilo. Estamos aquí para que no sufras, ¿vale? No te preocupes. Que si vemos que sufres. Te sacaremos de aquí cuanto antes. Sí, dinosaurio. Tranquilo. La patrulla canina. Todos a una. Te ayudaremos si lo necesitas. Exacto, dinosaurio. Si lo necesitas, pega un silbidito. Y acudiremos enseguida a tu rescate Muy bien amigos, pues ya nos hemos ido a la cocina Sí, estamos en la vitrocerámica Vamos a poner la vitrocerámica al máximo Para que el agua empiece a hervir Exacto, mirad, voy a poner el número 9 Que es el máximo que se puede poner Para que el agua se caliente, empiece a hervir Y a ver lo que pasa Ay Marshall, ¿tú qué crees que va a pasar? Pues yo creo que vamos a tener que actuar Porque esto no pinta muy bien Skye Mirad amigos, el agua ha empezado a hervir Ay, 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 el agua está hirviendo Está súper, súper caliente Ya sabéis que para que el agua hierva Tiene que estar muy, muy caliente Así que mirad, el huevo está aquí Dentro de un cazo de agua hirviendo Esto es súper emocionante No habíamos hecho nunca nada parecido en Toy Tester Ay, 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 qué emoción Espero que el dinosaurio esté bien De momento no está gritando ni se está quejando A ver, voy a acercarme a ver si le escucho Que con el ruido del agua no lo sé No, me parece que de momento no dice nada Ay, estoy un poco más tranquila Pero, uff, ¿qué os parece? Está hirviendo el agua Cada vez hace más calor Ánimo dinosaurio, que queremos ver lo que pasa Queremos ver si eres capaz de nacer En un ambiente como este Exacto, dinosaurio Es un experimento sociológico Mirad, el huevo se está empezando a romper Ay, sigue hirviendo Marshall Cada vez hierve más el agua Pero el dinosaurio no sale Ni grita, ni dice nada Bueno chicos, que no cunda el pánico Con una espátula lo voy a remover un poquito A ver si así Oh, mirad, se me sale el agua Hay muchísima agua La cámara se está empañando No para de salir vapor Esto es súper emocionante A ver Voy a quitarlo un poquito Y voy a tirar un poco de agua Ya está, así He puesto menos agua para que no se salga Y, oh, oh Lo que me acabo de encontrar El dinosaurio se está deshaciendo Eso verde es parte del dinosaurio Ay, pobrecito Pero que no cunda el pánico Yo creo que al final va a sobrevivir Y que no le va a pasar nada A ver, con esta espátula Le doy golpecitos Y de momento no se queja Así que todo está bien Ay, 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 ay Si queréis intentar esto en casa Tenéis que pedir la ayuda de alguien adulto Que el agua hirviendo puede ser muy peligrosa Mirad, el huevo se ha ablandado por completo Con la espátula lo he podido romper Ay, ay, ay Y aquí tengo un dinosaurio Que me parece que está un poco pochito Oh, pobrecito Espero que no esté sufriendo A ver Vamos a ver si consigo sacarlo Oh, oh No se mueve Ay, no se mueve Marshall Y hay restos de dinosaurio por todo el cazo ¿Tú crees que está vivo? Que sí, Skye No te preocupes Venga, chicos Yo lo voy a coger Y vamos a ver si está vivo Ahora saldremos de dudas A ver Es que la verdad es que ahora que lo pienso ¿A quién se le ocurre esta locura? Pero venga Mirad Aquí está el dinosaurio Eh, de momento tiene forma de dinosaurio Está bien Está vivo, chicos Está vivo Ay, hola Soy un dinosaurio Tengo mucho calor ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, dinosaurio Es que hemos puesto tu huevo en agua hirviendo Y por eso tienes tanto calor ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy bien Pero porfa ponerme en un vaso de agua Así, genial Así me recuperaré Porque he perdido mucho líquido Y he perdido parte de mi cuerpo Necesito nutrirme con este vaso de agua que me habéis puesto Muchas gracias Venga, genial Pues vamos a dejar que el dinosaurio se recupere en agua Y mirad Han pasado unos días Y me parece que hemos conseguido salvar a nuestro dinosaurio A ver, a ver ¡Ay, sí, sí! Está a salvo ¡Qué bien! Se ha hecho grande y fuerte No le ha pasado nada Ha sobrevivido al agua hirviendo Y además se ha hecho súper grande y súper fuerte Voy a ver si lo puedo sacar ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! Tengo la pata muy gorda ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! ¡No puedo! Venga, no te preocupes Que yo lo voy a sacar A ver Voy a cogerlo por aquí Y mirad Aquí tenemos A nuestro dinosaurio Que ha crecido un montón No solo ha sobrevivido Sino que se ha hecho grande y fuerte Y como veis Está perfecto Y no le falta ninguna sola parte de su cuerpo Aquí tiene las dos patitas de detrás perfectas Y aquí las dos de delante Y tiene la cabeza con los ojitos La cola, la nariz Está estupendo ¡Ay, qué contenta estoy! ¡Ay, yo también! La verdad es que estaba tan preocupada De si lo que habíamos hecho era una locura Pero no Veo que el dinosaurio ha sobrevivido Y que está estupendamente ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! Nunca volveremos a hacer una locura Sí, hoy ha salido bien Pero ¿y si no sale bien próximamente? Sí, es verdad Yo me lo he pasado un poco mal en el agua hirviendo Menos mal que ahora ya estoy como si nada Pero me podría haber muerto Tenéis que tener cuidado con estos experimentos Por favor, que yo sufro ¡Hola, amigas! Bienvenidos a Toytester Soy Dino Marino Y estoy con Claudio Elbrachiosaurio Viajando en el coche por las montañas nevadas Porque nos vamos a disfrutar de la nieve los dos Así que si queréis Nos podéis acompañar Y ver cómo jugamos en la nieve Y lo pasamos súper guay Se nos ha olvidado la bufanda Pero bueno, espero que no nos constipemos ¡Nos vamos de viaje, amiguitos! ¡Venid con nosotros! ¡Qué chulo! Es la primera vez que voy a la nieve Y estoy súper, súper emocionado ¿Y tú, Claudio? ¿Tú has estado en la nieve alguna vez? No, yo nunca, Dino Yo también es la primera vez que voy Y seguro que me lo pasé súper bien Como siempre que estoy contigo ¡Sí, Claudio! La verdad es que va a ser estupendo Está muy nublado, ¿eh? Hace mucho frío en la nieve Venga, que seguimos de viaje Y ya hemos llegado a la nieve, amiguitos ¿Qué os parece? ¿Habéis visto? Está súper blanca ¡Qué chula! ¡Uy, qué huellas! ¡Qué huellas veo por aquí! Voy a seguirlas a ver dónde me llevan Son huellas Las montañitas ¡Mirad! Tengo un muñeco de nieve ¡Lo he hecho yo! ¡Lo he hecho yo! ¡A qué chuli! ¡Uy, qué bonito! ¡Hola, muñeco de nieve! Yo te he dado la vida Soy Dino Marino ¿Cómo estás? ¡Ahora te la quito! ¡Ay, estoy súper divertido! ¡Uh! Voy a hacer la croqueta por la nieve ¡Uh! ¡Achis! ¡Ay, ay, ay, ay! Si es que me tendría que haber cogido la bufanda Que aquí hace mucho frío Oye, oye ¿Habéis visto a Claudio? ¡Claudio! Hace mucho tiempo que no le veo Ahora que lo pienso ¡Ay, que se me ha perdido! ¡Ah! Pero bueno Aquí hay unas huellas Voy a seguirlas A ver si consigo llegar hasta él ¿Cómo se me ocurre perder a Claudio? ¡Pobrecito! La primera vez que va en la nieve Y se me pierde ¡Claudio! ¡Claudio! No me conteste, amiguitos Voy a seguir las huellas Seguro que estas me conducirán hasta mi amigo Claudio A ver... Pues no No le veo, ¿eh? ¡Claudio! ¡Ya voy! ¡No te muevas, eh! Si me escuchas, no te muevas, Claudio Estoy siguiendo las huellas para llegar a tu encuentro Tranquilo Que no cunda el pánico Seguro que estás súper agobiado Pero no te preocupes Yo te voy a salvar Te rescataré, Claudio Tranquilo Mira, voy a dejar aquí mi huella Para que Claudio la vea Y me siga el rastro Así, así, así ¡Claudio, sigue el rastro! Te estoy dejando un rastro, ¿vale? ¡Uh! ¡Que me caigo! ¡Uh! Esto resbala ¡Ay, pobre Claudio! Igual se ha resbalado y está herido ¡Ay, tengo que ir a encontrarlo enseguida! ¡Pobrecito! Seguro que está sufriendo mucho ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Pero Dino, que estoy aquí! ¡Que me lo estoy pasando genial! ¿Dónde, dónde estás? ¡Sigue las huellas, Dino! Si sigues las huellas, llegarás a mi encuentro ¡Lo estoy pasando genial! ¡Esto es divertidísimo! ¡Ay, pero si no sé dónde está! Bueno, voy a hacerle caso Voy a seguir las huellas A ver si así lo encuentro ¡Claudio! ¡Claudio! Estas son sus huellas A ver, tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí ¡Eh, estoy aquí! Es que tenía frío Y me he refugiado en estas rocas Oye, pues si tienes frío ¿Por qué no hacemos una cosa? Hacemos bolas de nieve y la tiramos Así entraremos en calor, ¿vale? Un poco de ejercicio Siempre viene súper bien Para entrar en calor ¡Eh, me encanta la idea! Jejeje Ya te he tirado la primera Pues ahora voy yo ¡Toma! En toda la cara ¡Ja, ja! Y ahora otra ¡Toma! En las piernas ¿Qué? ¿Ya vas entrando en calor? ¡Ay, sí! La verdad es que sí Oye, esto de la nieve es súper chuli, ¿eh? Podemos volver otro día ¡Ah, chis! ¡Ay, yo también estoy un poco constipado! La próxima vez que vengamos Cogeremos las bufandas El gorro Y los guantes ¡Toma ya, Dino! ¡Toma! ¡Para que no te constipes! ¡Toma! 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 ¡Te tiro nieve! Jeje Jeje ¡Así me voy a constipar más! ¡Claudio! ¡Ay, es verdad! ¡Perdón! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Toytester! Mirad, aquí lo tenemos todo preparado Para hacer un experimento con un huevo de dinosaurio Y yo no tengo ni idea de lo que están tramando Dino Marino y Claudio el Brachiosaurio Pues es muy guay lo que estamos tramando ¡Sí, es súper guay! Vamos a hacer que nazca un dinosaurio en agua de color azul ¡Azul! ¿Azul? ¿Y cómo vamos a hacer el agua de color azul? Pues tenemos un colorante para convertir el agua transparente en agua azul ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo tenéis todo pensado! ¡Sí! Incluso hemos elegido un huevo de color azul ¡Queremos que todo sea lo más azul posible! ¡Ay! Estos Dino y Claudio están cada día más locos ¡Sí! Pero va a ser súper guay Es que tenemos mucha curiosidad por saber lo que pasa Cuando metemos un huevo de dinosaurio en agua azul Es verdad, nunca lo hemos hecho, ¿a que no? ¡No! ¡Nunca lo hemos hecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¿Qué pasará? ¿De qué color será el dinosaurio que va a nacer? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues mirad Aquí tenemos el colorante que nos ha traído Dino y Claudio Y aquí tenemos el huevo de dinosaurio que es de color azul ¿Habíais visto alguna vez un huevo de color azul? Me parece súper bonito ¡Qué chuli! Lo tenemos todo preparado Ahora estamos echando un poquito de agua en el vaso Así ¡Perfecto! Y ahora, atención porque vamos a colorear el agua ¡Mirad, mirad! ¡Pero qué chula! ¡El agua está cambiando de color! ¡Guau! Es de color azul súper intenso Bueno, bueno, me encanta Ahora, con una cucharita lo vamos a remover todo Así Para que se quede una mezcla bien homogénea ¡Perfecto! ¡Más, más! ¡Remueve más! ¡Sí, Dino! Y ahora ya he cogido el huevo de dinosaurio Y lo voy a sacar de su plastiquito A ver, con cuidado que no se me rompa Porque si no, se nos fastidia el experimento Aquí tengo este huevo de dinosaurio Que es muy, muy bonito Como veis, de color azul brillante Y además tiene unas manchitas negras Que le dan un aspecto preciosísimo Me encanta este huevo Y tengo mucha curiosidad por saber lo que pasa Si lo ponemos en agua de color azul ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Venga, pues vamos allá, ¿no? ¿Estáis preparados, amiguitos de Toitester? Tenéis que permanecer muy atentos Porque voy a meter el huevo ¡Ya! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ¡ay, ay, ay, ay! Mirad, mirad De momento se está hundiendo súper, súper rápido ¡Oh! ¡Ay, que se hunde, que se hunde del todo! ¡Oh! Mirad cómo suelta las burbujitas Ha llegado al fondo del vaso Aquí tengo mi huevo de color azul Dentro del agua, de color azul Y ahora ya sabéis lo que tenemos que hacer Esperar ¡Sí, esto es un rollo, eh! ¿No pueden hacer más rápido? Es verdad, Claudio Menudo rollo tener que esperar Pero bueno Dino, Claudio Si es lo más divertido La emoción y la intriga de ver qué pasará ¡Ay, no sé, no sé! Bueno, venga, vale Tendremos paciencia ¿Ha nacido ya? ¿Ha nacido ya? A ver, dejadme mirar No, me parece que no ha nacido Ni siquiera Ha empezado a romper el cascarón Así que venga Lo vamos a dejar aquí No le vamos a presionar Y nos vamos a esperar un poquito ¡Mirad! Ya han pasado unas cuantas horas Y este dinosaurio está listo para nacer Aquí tenemos a Claudio y a Dino Muy, muy interesados en saber lo que está pasando dentro del vaso No pierden ni un detalle Mirad cómo miran por todos los rincones ¡Venga, tranquilos! Que ya vamos a sacar al dinosaurio ¡Corre, corre! ¡Que ya van a hacer! ¡Venga, venga! Que tenemos mucha intriga por saber lo que pasa Sí, sácalo ya, sácalo ya Que esto ya está listo Venga, sácalo ya, sácalo ya Bueno, tranquilos, que ya vamos ¡Ay, es que es muy emocionante! ¿Qué habrá pasado con el dinosaurio? ¿Qué habrá pasado, Dino? No tengo ni idea, Claudio Estamos a punto de descubrirlo Efectivamente Estamos a punto de descubrirlo Y ahora mismo vamos a meter la mano en el vaso de agua azul Y lo vamos a sacar ¡Sí, venga, venga! Pero ya, 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 ya Ahora, ya, 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 ya Ahora, 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 ahora Venga, vale ¡Uy, cómo se han puesto! A ver, vamos a sacar despacito Primero tenemos aquí un resto del huevo Y ahora aquí tengo al dinosaurio ¡Guaila! Mirad Es de color rosa y de color amarillo ¡Hola, dinosaurio! Hola Quiero que todo el mundo me adore A mis pies súbbitos ¿Qué? ¿Qué dices? Soy el príncipe de los dinosaurios Soy de sangre azul Quiero que todo el mundo me adore y me traiga regalos Y me sirvan ¿Qué dices? Sí, soy de sangre azul Soy un príncipe El príncipe de los dinosaurios Ay, 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 este dinosaurio Ha nacido en agua azul Y ahora se cree que tiene la sangre azul Y que es un príncipe Desde luego Estas cosas solo se le ocurren A Dino y a Claudio Pues nada Ellos se apañarán con su príncipe Soy el príncipe de los dinosaurios Mirad Tengo sangre azul Hombre, la verdad Es que se ven unas venitas Que parecen azules ¿Tú eres Claudio? Adórame ¿Qué? Yo no te tengo que adorar No, además, Claudio, soy yo Bueno, me tenéis que adorar los dos Porque soy vuestro príncipe El príncipe de los dinosaurios Soy el príncipe y estoy aquí Para que me sirváis Ay, 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 la que hemos liado Hemos creado un dinosaurio Muy, muy creído